Darío Doria Hace tiempo estoy mirando hacia tu casa, quiero verte, sé que muero de las ganas Por amarte yo hago todo lo que sea, es la única manera que confías en mis palabras Si tú quieres me amanezco en tu ventana, cuidándote mientras duermes Estoy feliz de los dos sueños y no voy a equivocarme, completo están mis sentidos Esperaré hasta que salgas para hablarte de mi amor Que yo juego con tus sentimientos, lloro y curas que siempre te engaño Sé que amigas y amigos has comentado, que el amarme mucho dolor te ha causado Déjame acercarme a ti, necesito de tu cuerpo Algo me hace presa en ti, que tu amor y más merezco Déjame acercarme a ti, necesito de tu cuerpo Algo me hace presa en ti, que tu amor y más merezco Déjame acercarme a ti, necesito de tu amor y más merezco Déjame acercarme a ti Y un cariñito para José Rafael, María Mercedes y Rafael Alcides Romero ¡Ay mi vida! ¡Ay mi vida! Sé que miento al decirte que no te quiero Tan mi miento si te digo de llorar Por tenerte viajaría hasta las estrellas Yo no sé de qué manera llegarías para el mismo cielo Perdonar si te incomoda Oyeron tus sentimientos Solo quiero que me digas que fue lo que sucedió El amarte me condena, mi prisión es el dolor Porque vienes a juzgarme de algo que no hice yo Que yo juego con tus sentimientos Lloro y juras que siempre te engaño Sé que amigos y amigas las comentan Quiero amarme, mucho dolor te ha causado Déjame acercarme a ti Necesito de tu cuerpo Algo me hace presentir Que tu amor y más merezco Déjame acercarme a ti Algo me hace presentir Necesito de tu cuerpo Que tu amor y más merezco Déjame, 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 déjame Déjame acercarme a ti Algo me hace presentir Que tu amor y más merezco Me tu amor y más ácada Tu amor y más classroom Déjame acercarme a ti Tu amor, tu amor y más Tienes, tu amor y más Gracias.